qué tal espartanos les habla drac y ya estamos en una revisión más de nuestro pornocho de hardware cuando tenemos una de las líneas más consentidas por los guerreros del gaming cuando se trata de rudeza y estabilidad así por su durabilidad y nos estamos refiriendo a la línea de asus la llamada tú que tiene un diseño estético de camuflaje ártico su psv es único en color blanco con un camuflaje militar es un socket lga 1151 con un chipset z170 pero lo que realmente hace de cybertod una cybertod tú es sus características incluye también un q led indicator de luz blanca con un diseño inspirado en una placa fortificada controla su poder y reacciona a las alertas con un claro indicador de cinco pasos vitales que el procesador que da desde el bot hasta el encendido final todo ello siendo indicados por el llamativo de estas lucecitas led que son en color blanco el complemento perfecto para la placa de esta de esta pc virginal hablando de sus opciones de expansión van a incluir dos pci exprés de hecho ya lo tiene 3.0 por 16 son compatibles con las multi gpu también trae un pci express 3.0 por 16 en modo por 4 y 3 pci express de 3.0 por 1 lo cual pues bueno puede incluir varias características observen ustedes que adicionalmente cuenta con su dotación de puertos usb 3.0 usb 2.0 trae dos usb 3.1 y usan un controlador as media de los cuales uno es tipo a y el otro es tipo c también cuenta con salida hdmi display port y un puerto gigabyte land basado en un controlador intel y trae por supuesto su audio controlador que es un real tec algunos se van a preguntar por qué esto de la emoción con esta motherboard les recuerdo que asus tube ha sido forjada como tube ice que trae un procesador dedicado que monitorea las temperaturas y velocidades del ventilador para un enfriamiento más preciso ya sea que lo ajuste de forma manual o utilizando dándole un clic a través de thermal radar y tube detective 2 porque esto porque pues bueno vamos a hablar de que recuerden que la tecnología o más bien el diseño tube si y la tecnología tube es certificación militar como por ejemplo trae los tube alloy shocks y los es de wards que dan protección contra la descarga eléctrica que los protege todos los componentes como son sonido hdmi lan usb y esto es porque la tecnología tube está diseñada no tanto para que puedas hacer un overclock supremo sino que está hecha para tener una estabilidad a la chinga que le vas a meter tú a esta placa junto con el procesador y la tarjeta lo que requiere no es poder requiere estabilidad y durabilidad no por nada la línea tube tiene a y le ha dado cinco años de garantía la verdad es que esto es súper guapo que lo tenga hoy esa bueno llegamos a la interfaz más elegante fácil intuitiva y ha sido renovada con funciones que todavía la hacen más atractiva tanto para novatos como para overclock experimentados el modo es eta el modo avanzado esto te permite realizar los ajustes fácil y de forma muy rápida la verdad desde que próximamente haremos este tipo de tutoriales para que ustedes sepan cómo pueden actualizar su bios ya sea de forma pues a través de internet y a través de una usb esto pues por supuesto requiere de pues más que nada de un pequeño conocimiento no requiere grandes cosas y es muy simple la verdad es de que esta bio siempre ha sido galardonada por en los procesos que hace pues bueno ha llegado la opinión mía de mí que es mía y es que siendo una motherboard con credenciales militares tiene poco en contra aunque es muy difícil que tenga algún inconveniente es importante estar al tanto de un proceso de garantía y en eso me gustaría que asus prestara más atención en la aplicación de la misma tiene una excelente actuación gran audio fantástica bios grandes opciones de conectividad en sata y usb y unos componentes que la verdad son de altísima calidad me hubiera gustado que las luces led estuvieran pues mejor o posicionadas porque son fácilmente ocultadas por una tarjeta gráfica demasiado choncha pues bueno gracias por ver este vídeo deja tu like suscríbete al canal para que yo pueda cargar más tranquilo si quieres que te arme tu pc por favor te dejo mis datos en la parte de abajo estamos en la comunidad de spartan geek punto com donde puedes hablar de tu pc y pues bueno también es importante mencionarte que ya tenemos nuestras sillas si quieres sillas gamer por favor pídelas porque en este momento casi se nos están agotando y no quiero que te quedes sin la tuya hasta la próxima